Ok, estrenando un temita que acabamos de componer y dice, se llama Un Loco Feliz Un sonrisa, tu mirada, me llamó la atención Tu sonrisa era muy dulce, estaba llena de emoción Tu mirada replicaba las estrellas y yo el sol Ese brillo tan intenso, el cual me llenó de amor Ahora canto, grito y salto, soy el hombre más feliz Con tus risas y aplausos siempre me verán así Y si piensas que estoy loco, ¿por qué me miras así? La verdad, sí soy un loco enamorado de ti Y si piensan que estoy loco, ¿por qué me miran así? La verdad, sí soy un loco, pero un loco muy feliz Tu sonrisa, tu mirada, me llamó la atención Tu sonrisa era muy dulce, estaba llena de emoción Tu mirada reflejaba las estrellas y yo el sol Ese brillo tan intenso, el cual me llenó de amor Ahora canto, grito y salto, soy el hombre más feliz Con tus risas y aplausos siempre me verán así Y si piensas que estoy loco, ¿por qué me miras así? La verdad, sí soy un loco enamorado de ti Y si piensan que estoy loco, ¿por qué me miran así? La verdad, sí soy un loco, pero un loco muy feliz ¡Dice! ¡No vayan! ¡Bravo, bravo!